Con los últimos tiempos, muchas preguntas que antes parecían fáciles perdieron su respuesta. ¿A dónde vamos? Una al parecer tan obvia y sencilla, tanto que preguntarlo parecía innecesario, dejó de serlo, y muy por el contrario, se hizo más difícil que nunca plantear un mapa y una ruta. No sólo por no poder hacer conciertos, sino porque hoy a todos se nos hizo claro que el mundo no se parece a lo que era antes. La incertidumbre nos pidió que pensáramos no sólo en a dónde queremos llegar, sino en cómo queremos llegar, en de dónde venimos, en qué traemos de ese lugar y en cuál es la idea al recorrer este camino. Y es que es más importante plantearse las preguntas correctas que pretender responderlas todas antes de echarse a andar, porque la realidad es que no sabemos a dónde vamos, pero sabemos que recorriendo el camino las respuestas van llegando. No tenemos un mapa, pero es que lo divertido es perderse un poquito, y mejor aún, llevarlos a ustedes con nosotros. ¡Gracias!